Italiano LingoPlay. Disponible en Google Play Store y Apple Store, esta aplicación está destinada a estudiantes de todos los niveles. Además, es totalmente gratuita. Con esta aplicación podrás aprender frases en italiano fácilmente a través de tarjetas de memoria y juegos. Aunque tiene cursos para principiantes, también tiene contenido avanzado para lingüistas y hablantes nativos. Ofrece la posibilidad de poder obtener un certificado de italiano. Los ejercicios de la aplicación vienen divididos por temas del día a día. Es una aplicación divertida, gratuita y con más de 5.172 tarjetas de memoria y muchas palabras de vocabulario. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado, se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!